No te quiero No me quiera Si tú me lo viste Yo no te pegué No me eches en cara Que tú lo perdiste También a tu veras Yo todo perdí Bien pagada Si tú eres La bien pagada Porque tus besos Compré Y a mí te supiste dar Por un puñado de pan Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste Mujer No te quiero Quiero a otra No creas por eso Que te traicioné No cayó en mi brazo Que fue solo un beso El único beso Que yo no pagué Nada te pío Nada me llevo Entre estas paredes Dejo sepultar Penas y alegría Que te he dado y me viste Y esas joyas que ahora Con otro lúcida Bien pagada Bien pagada Si tú eres La bien pagada Porque tus besos Compré Compré Y a mí Te supiste Por un puñado de paredes Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste Un puñado de paredes Bien pagada Mué